hola hola cómo están estamos en frente del metrobús teatro del pueblo en frente de only fashion y nosotros vamos bueno ahí les hago les volteo para que ustedes vean nosotros vamos a fashion go si chicas llegó mercancía nueva que está híjoles bien bien bonita estamos en miguel alemán número 118 en fashion go local 3 en el centro de la ciudad de méxico vamos a empezar porque híjoles todo está súper bonito aquí éste les voy a empezar a enseñar chicas bien vamos a empezar les voy a mostrar yo y aquí mi camarógrafo que ahora mi hermano es el que me ayudó les va a estar mostrando los precios hay una chica definitivamente para esto se necesita a alguien alguien que te ayude porque siento que es mejor se necesita el camarógrafo y la que te está enseñando pero bueno gracias a mi hermano que me pudo apoyar y bueno aquí les muestro las tonalidades que hay ahí en verde alguien en amarillo y él les va a estar hacer haciendo acercamiento de los precios precio de paquete mayor y por pieza ok aquí puedes comprar como ya te diste cuenta puedes comprar desde una sola pieza mayor de tres piezas puede ser diferente o por paquetito lo que en ahí están los precios ellos están de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde ahí ellos están chicas estamos en miguel alemán 118 en fashion go de todas maneras ustedes si alcanzan a ver al fondo dice la marca para que pues no se pierdan a este precio paquete mayoreo y por pieza ok ellos hacen envíos a toda la república también te pueden llevar tus paquetitos a lo que son los camiones ven ahí las tres tonalidades que hay aquí puedes pagar con tarjeta nada más que te hacen un 5% puedes hacer una transferencia que yo te recomiendo más porque no pagas comisión y nada o en efectivos para los envíos no hay mínimo de compra lo que tú quieras es lo que te van a mandar y ahorita le estoy haciendo la actualización de lo más nuevo que llegó a fashion go aquí no hay cambios chicas no hay cambios yo te recomiendo que te la miras encima porque no hay cambios aquí vi varios modelos chicas que son como para mí como para ti si eres gorda y buena pues aquí vas a poder encontrar ropa de moda y tallas grandes chicas algunas son un y tallas algunas vienen por talla sm o ml pero yo estuve checando chicas ya saben que yo busco para mis gordibuenas yo estuve checando la ropa y muchas van hasta una talla 38 chicas entonces de que si hay ropa de moda para ustedes si hay y sobre todo ahorita que está la temporada ya de los vestidos si van a encontrar muchachas ok hermosas les voy a dejar el número de whatsapp y dirección en la parte de aquí abajito para que ustedes puedan verlo vamos a ver el precio paquete mayoreo y por pieza lo que es el conjuntito y el precio ya es así por el conjunto lo que es el pantalón y lo que es el top por ejemplo está azul la pieza te sale en 260 las dos piezas ok espero que les guste este recorrido chicas no olviden mencionar el canal aliva y cuéntenme cómo les va a chicas tienen ropa de moda y en tendencia en ropa fresca cómoda y hay tallas no se me preocupen pieza 260 el conjuntito otro conjunto vean ya colores este pues muy primaverales este es de faldita y el top así tipo moño pero en la parte de atrás está el resorte todo resorte entonces estira vamos a ver el precio creo que se no tenía precio así 240 el conjunto este es otro modelo viene así como la negrita cocurumbe pero en amarillo y también el top tiene resorte estira este tiene un costo de 240 pesos el conjuntito vamos con el siguiente este también era una tela como de licra de sardín rica deliciosa que se siente al ponértela y tiene resorte y estira muchachas hay en estos colores y el precio ahorita a ver mi camarógrafo 230 lo que es el vestidito vean estos otros vestidos que también hay tallas en verde azulito y negro trae resorte en la parte de la cintura y están bien bonito chicas hay muchos bonitos precio 230 lo que es el conjunto ahí está no me que quiero así mi mi camarógrafo se rifó y la que padre chicas que me que me echen la mano porque la verdad que si se necesita a alguien que te ayude vean en rojo y en negro bien cómodo bien fresco el precio vamos a ver 250 el vestidito vean este también en la parte de arriba es así puro de resorte esos de los que estiran es así larguito hay en tonalidad clarito y negro negro como mi alma vamos a ver el precio 240 pesos y a esta muchachas vamos con el siguiente este que también no lo hemos visto en otras tiendas también tiene resorte en la parte de la cintura es larguito está en en rojo en negro y vamos a ver 240 pesos igual vamos con el siguiente que es vestido o si o si son unos vestidos pero estos son más cortitos y son tres tonalidades vean ahí están bueno ni tan cortitos es que la cámara no la había bajada pero así están bien bonitos y esos tienen un costo de 290 pesos el vestido recuerden que hacen envíos a toda la república vean rosita azul y el rojo a esta bien bonito tiene su cintita por si te quieres este marcar la cintura o si no pues así y vamos a ver 240 y este viene por tallas sm y l pero les digo que vienen este grandes este es otro modelo que también estira muchísimo vean el azulito el negro y el rojo recuerden que hacen envíos a toda la república recuerden que no hay cambio chicas deben de revisar su mercancía y alcanzamos a ver un letrero porque no hay cambios 240 pesos igual este otro modelo era el único pero la tela era muy rica también y en la parte de atrás tiene resorte este no tenía presión no me acuerdo vamos a ver 240 pesos ok vamos a mostrar más vestidos más vestidos más vestidos en tendencia vean qué belleza chicas qué belleza ya ahorita para la primavera que está haciendo unos este calores de los mil demonios tienen resorte en la parte de atrás hay diferentes colores en 250 pesos la pieza vamos con este otro modelo nada más que fíjense que el azul era diferente al negro como que estaba como que mal acomodado porque era diferente el más bien el negro no tenía por qué haber estado ahí porque estaba como que mal acomodado entonces por eso no les mostré más colores estos que están ahí 240 pesos creo que la mayoría de los vestidos están en ese precio verdad entre 240 y 250 este es otro vestido es más cortito pero tiene holandos en lo que es la parte de la pechuga y holandos en la parte de al final del vestido vean el amarillo ay no no es vestido chicas ya me acordé es un palaxo de lo que estábamos viendo que dijimos ay caray no es vestido es un palaxo ya estábamos en las curas chicas vamos con el siguiente vamos a ver el precio 220 pesos el palaxo 220 pesos y está mayor y por paquete vamos con el siguiente modelo vean igual ahí el el azul y todo moradito era diferente el diseño creo que también estaba ahí mal acomodado porque no iba ahí y los del enfrente si eran los mismos 260 pesos l xl sm vamos con este que era un vestido camisa vestido como se le llaman a estos hay en tonalidades pues ya fosfo ese tiene un precio de 210 pesos a esta este otro viene diferente porque si notan no tiene cuello y aparte este tiene lo que es su bolsita y así es como sabe ok ahí está el precio vamos con el siguiente este es en blanco igual es como playera camisón o uno como playera vestido y vienen diferentes las bolsitas ven ahí está como se ve viene en negra y viene así como tipo tigresa del oriente en 230 pesos recuerden que todos los datos y ahí se ve mi hermano recuerden que todos los datos de éste se los dejo en la descripción del vídeo esa era una l x l y si venía a amplia les digo que si van a poder encontrar este ropa ropa ahora ropa ropa para las gord y buenas así que bueno pues está 150 pesos esta también la vi bastante ancha chicas yo agarré la talla grande y si fácil yo creo que da una 38 porque son como estas camisas blusones este aguaditos este grandes 210 pesos y si da fácil yo creo que una 36 38 bien lo da estos son otros modelos igualitos nada más que se tiene cinta lo puedes usar con cinta o con cinta estos son estilo shein las que somos fanáticas de shein y sabemos muy bien los modelos que ya hay en shein y estos son uno de los modelos que hay vamos con el siguiente vestido este tiene resortito en la parte de la cintura ven tiene resortito tiene cuellito y va como que abajo de la rodilla o arriba y así es como se ve vamos a ver el precio 210 pesos mayor o 200 y ahorita se va a venir todo lo de este este tipo de moda también vean este tipo de estampados también está fácil la a una talla 36 bien esa negra se ve preciosa entonces mis hermosas pues yo les recomiendo que si les gustó algo vayan porque las cosas se acaban o les llega mercancía nueva y entonces si ustedes ven este vídeo pues yo creo que un mes después ya no van a hallar las mismas cosas llegó esta moda que ven viene así combinadita vean las tonalidades ahí está y esto no tiene precio chicas disculpen ustedes ahorita a ver déjenme que checar no no tenía precio ese entonces no no sé en cuánto estaba ese y ahí está recuerden que hacen envíos a toda la república y que también te llevan a tu mercancía a los autobuses estos de acá muchachos tampoco tenían precio pero les voy a mostrar algunos por ejemplo este no tenía resorte en la parte de atrás este tampoco este de aquí trae broche citos en la parte de atrás trae broche citos vean y el siguiente si trae como un poquito de resorte entonces son como que diferentes vamos a enseñar por ejemplo que es el modelo verde y pues ya se los mostramos y pero aquí en el maniquí para que vean este puesto vean este top vamos que nuestros que son como tipo top y cuestan 160 pesos hay diferentes colores vamos con el siguiente también diferentes colores y en este detalle que tiene un corazón y un poquito por dentro vamos con el siguiente 150 pesos y se ve así de esta manera y hay muchas tonalidades también hermosas espero que les haya gustado este recorrido de recorrido de 150 a la de acá 160 y no olviden mencionar mi canal aliva chicas y pues espero que les guste les sirva porque la verdad que tiene ropa bien bonitas y también hay tallas para nosotras las bordihuenas vean 160 pesos esta otra que tiene así como que su bandita no sé qué estilo será ese no sé 160 pesos precio de pieza y estos son todos los diferentes tonos que tienen bien este es otro modelito estas necesitas y todo que estoy enseñando si son como que más juveniles se les aclaró si son como para personas flaquitas o adolescentes o muchachas que son delgaditas si ya al principio les mostré las que son como para nosotros las gordihuenas entonces hay para los dos vean está también bastante bonita ahí está anaranjado esta otra paladierita 130 pesos y estos que son para también la calor por si no quieres que te vean tanto 180 pesos 190 el siguiente los pantalones de cebra 130 130 130 o 120 no alcance a ver bien chicas y bueno los pants vámonos con los pants porque pues aún hay en 260 pesos recuerden que es la sudadera y el pants hay en varios colores ese es el que estaba en el maniquí pero ahí no tenía precio entonces pues dispensen porque no lo tengo este el short 180 pero si no te tiene así como un buen cachote que es así como tipo faja los pants están en 260 chicas vamos a ver arriba a ver si les hago acercamiento si 260 también 260 el conjunto de pants y ahí está tienen varios bonita tienen varios bonitos eso sí así que hermosas pues vean así es como se ve puesto ahí está de este lado tienen este pues lo que es el polipiel lo que es el 130 pesos lo que es el short el de arriba 120 pesos estos de aquí estamos viendo la playera 150 el de hasta arriba ya no alcanza a ver esta siento no alcanza a ver y vamos a seguir bien que cosa tan más bonitas 160 pesos me parece me parece que todas las estas que son así tipo campesinas que están bastante chiquitas tienen un costo de 160 pesos y pues estos son los modelos que hay esa es la que estaba ahí en el maniquí que estira y se ven bastante bonitas también hay overoles hay más bolsitas cortas arriba esa café 180 amarillos 170 las de lunar citos 170 pesos esta que sigue no alcanzó a ver la que sigue tampoco alcanzó a ver y la que sigue tampoco alcanza a ver así es hermosas pero bueno la mayoría de los precios se los di y como les digo ahora sí que pues gracias a que me pudieron ayudar chicas y bueno este es un conjuntito vean así viene con su con su esta blusita 230 y viene en la parte de abajo que es una falda está bonito y fíjense que está bonito el siguiente el rosita tiene un costo de 260 pesos viene así el siguiente el azul tiene un costo de 230 pesos el conjuntito el mostaza tiene un precio de 200 pesos amarillo 210 el que sigue 230 y el último que es el amarillo y mostaza tiene un precio de 220 el floreadito 210 pesos muchachas así es hermosas espero que les haya gustado este recorrido no olviden mencionar mi canal les recuerdo que están de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde hacen envíos a toda la república en la cajita de información te dejo todos los datos incluyendo whatsapp por si tienes alguna otra duda pues les mandes mensajito ahora sí me despido les mando muchísimos besos nos vemos en un próximo vídeo bye